al voley, al pádel, y en este caso con algo que aquí, por lo menos en Brimán, todavía no habíamos visto de manera competitiva, que es el pádel competitivo en menores. En menores porque en este caso hubo actividad de los chicos sub-12 durante el fin de semana y fue anfitrión centro social organizado esto por la APC. Bueno, empezamos a contarles entonces, cuando ya vemos las imágenes. Entonces, destacar los resultados. Los campeones fueron Máximo Farías de la localidad de Aldao y Camilo González de Suardi. Ellos ganaron la final a Genaro Maranzana y a Benjamín Delgado, jugadores pareja de centro. Allí vemos las parejitas, también tomando imágenes, fotos y por supuesto las imágenes de Cone. En semifinales, los campeones habían vencido a Gael Zárate de Brimán y a Benjamín Albarracín de Aldao. Benicio Balbo, para destacar también información que nos llega de centro, llegó a estas instancias de semifinales. Mientras que los subcampeones vencieron a Vicente Sola y a Benjamín Nicola, ellos también, ambos de Aldao también en estas categorías del PAD. Bueno, aquí hay que decir que es la primera competencia de la APC en menores. En Brimán corresponde a la segunda fecha de este torneo sub-12, que se juega en modalidad mixta y que empieza a tener a los más chiquititos como protagonista. Si pensaba cuando veía y hablaba, le agradecemos al profe también que nos estuvo pasando información y decía, bueno, a veces cuando hablamos con algunos jugadores, por ejemplo el otro día que hablamos con Andrea Rosso aquí y con algunos jugadores mayores, bueno, lo encontraron de grande a la actividad y tal vez, bueno, ahora muchos de ellos han clasificado a nacionales, bueno, de hecho hay una información ahora que ha llegado de competidores brinmanenses, Andrea Rosso, Vane Maldonado, que han pasado a jugar, que los panamericanos, si no me equivoco. Bueno, acá la expectativa de Andrea era lo que iba a jugar y iba a competir, y bueno. Exactamente, bueno. Eso también. Pero te decía, bueno, vos hablás con algún, decís, que te dicen, bueno, cómo no haber encontrado el deporte mejor de chico para poder llegar a todavía un nivel mayor. Bueno, creo que esto apunta hoy, por decirlo de alguna manera, así como hay inferiores en el fútbol, hay inferiores en el básquet y en otras disciplinas, que el día de mañana también pueda haber competidores que puedan llegar a niveles todavía aún más altos, y por qué no pensar en el profesionalismo. Sí, 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 sí. De hecho, uno que por allí recorre generalmente los clubes, a veces no necesitamos ir a hacer una nota, es ir, mirar, pasar, ver, y vemos que los clubes están de manera intensa, incluso con sus profes ya, explicando, enseñando los movimientos, ¿sí? Cómo es el trabajo en sí, así que bueno, uno lo va viendo que lo que arrancó quizás, hay un amigo también, hay un quinto en el medio. Está de todos lados. Está de todos lados, está perfecto. Y se ve que se dijeron, sí, correte rápido y salió rápido después. Pero uno ve que las distintas actividades, como decís vos, de más chicos a más grandes, el pádel no nació ahora, es histórico, tiene mucho tiempo. A ver, yo recuerdo, pero mirá si te digo, yo recuerdo un chico adolescente, ¿sí? Vamos hablando de 20 años atrás y pico, a ver, dos canchas de pádel que yo recuerde, ¿sí? Que yo recuerde que era, una era la del poli de Sancor, porque está ya bien retrasada ya. Y otra aparecía en las canchas, ya no existe el lugar, o sea, edificado, era en el sector acceso este, ¿sí? En el acceso este había una cancha del pádel también. Después ya se fueron, bueno, fueron apareciendo las canchas, ¿no? Pero digo que, y la pandemia afloró. Sí, sí. Y cuando se podía hacer deportes individuales, sí, el ciclismo y el pádel fueron, pero vendavales en esa disciplina. Bueno, por eso decíamos que quizás los más grandes, y ahora ya se ve como una disciplina de competencia, ya no es, si bien sí es, digamos, es recreativa, pero ya se compite. Ya se compite, vos ya querés jugar y ganar, ya no solo es lo recreativo, sino que también tiene otra parte. Exacto. Bueno, de hecho, a ver, en el último tiempo, después de todo ese vendaval que hablabas vos, como que siempre el pádel se vio, bueno, empieza a jugar aquel jugador que, o dejó de jugar al fútbol. Una actividad deportiva que ya venía haciendo, claro. Sí, como una alternativa. Bueno, lo que ya se está viendo es este cambio de paradigma, ¿no? Es decir, bueno, de chico ya juega el pádel. Ya es una disciplina conformada. Exactamente. Sí, ya repito, porque va a haber quizás alguno que peine más canas que nosotros dirá, ah, pero el pádel ya se jugó, yo lo jugaba. Sí, 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 claro que sí, pero nosotros, bueno, hablando de este auge, que ya tiene, el auge ya tiene unos 6, 7 años, pero digo, bien, en este caso de que ves chicos, chicos, no solo ves grandes. Exactamente. Y, como lo decía, ¿no? Con profesores. Bueno, de hecho, en este caso, que yo le decía, le agradecía, fue el profe de centro que nos pasó la parte de la información. Bien, bien, bien. Bueno, así de, del pádel.